En el sexto aniversario de la rebelión de abril, la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo descargó un virulento discurso contra los manifestantes de las protestas sociales de 2018. En un monólogo de 32 minutos transmitido en vivo por los medios oficiales, Murillo se declaró víctima de violación a sus derechos, se quejó de manipulaciones y escenarios ficticios supuestamente creados en su contra y reiteró insultos contra los manifestantes a quienes esta vez también llamó basura. Ellos son la basura que pertenece al estercolero de la memoria. Con la paz no se juega, con la paz no se juega, con la paz no se juega. Y allá donde están, donde nadie les escucha, donde viven mendigando, donde añoran estas tierras benditas que no les pertenecen, allá donde siguen o pretenden seguir jugando a la guerra mediática, allá donde no son nadie, insignificantes chingastes. En cada aniversario de la rebelión de abril, Murillo acostumbra sumar insultos en su discurso de odio contra decenas de miles de nicaragüenses que salieron a las calles a protestar para exigir justicia y democracia en 2018. A seis años del estallido social, la mayoría política azul y blanco que surgió de las protestas se mantiene intacta y la Agenda de Justicia y Democracia para Nicaragua continúa vigente en la Agenda Internacional. El grupo de expertos independientes de la ONU para Nicaragua confirmaron en su más reciente informe la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, ordenados por Daniel Ortega y Rosario Murillo y la Cadena de Mando de la Represión, que deben ser investigados y llevados ante la justicia penal. Nicaragüenses en el exilio conmemoraron el sexto aniversario de la rebelión de abril con una serie de actividades entre marchas, plantones, presentaciones culturales y eucaristías en honor a las víctimas de la represión de 2018. En Costa Rica, un grupo de exiliados organizó un plantón en las afueras de la sede de la Embajada de Nicaragua en San José, donde exigieron justicia por los más de 300 muertos por la represión y la masacre a las protestas contra la dictadura en 2018. En Washington, D.C., Nueva York, Miami y Los Ángeles, en Estados Unidos, la diáspora nicaragüense también organizó encuentros, marchas y plantones en sedes diplomáticas nicaragüenses. Este domingo 21 de abril aún se realizará una misa en la Iglesia Santa Ágata, en Miami, y seguido saldrá una marcha del Parque Rubén Darío bajo el lema Por los que no pueden y una marcha en la ciudad de Los Ángeles. En Nicaragua, los ciudadanos no pueden conmemorar el aniversario de la rebelión de abril, a causa del estado policial y la represión. Tininisca Rivera Castellón, hija del líder indígena Miskito Brooklyn Rivera, denunció ante el Foro Permanente de Asuntos Indígenas de las Naciones Unidas la condición de desaparición forzada de su padre, encarcelado por la dictadura a finales de septiembre de 2023. No conocemos hacia dónde fue trasladado. Sin embargo, como familiares hemos recurrido a la búsqueda de él en los estacionamientos de policía, hospitales del país. Sin embargo, las estaciones de policía nos han informado que él se encuentra en las manos de la pareja presidencial y que si seguimos buscando, toda la familia va a ser detenida. La hija del líder Miskito también denunció la situación de 12 indígenas presos por razones políticas y exigió una prueba de vida y la libertad de su padre y los demás presos políticos de Nicaragua. El excarcelado político Carlos Alberto García Suárez, quien estuvo preso por participar en las protestas de la rebelión de abril en 2018, fue encontrado muerto y quemado en el basurero municipal de Jinotepe, denunció el grupo de reflexión de excarcelados políticos de Nicaragua. En 2018, el opositor fue acusado por la policía de supuesto secuestro, tortura, asalto, lesiones y tenencia ilegal de armas y fue excarcelado bajo la polémica ley de amnistía en junio de 2019. El grupo denunció la falta de transparencia por parte de las autoridades ante el asesinato de García Suárez y demandó a los organismos de derechos humanos que registren su muerte como otro ataque a los excarcelados políticos que están bajo permanente persecución y hostigamiento político en el país. La Organización Raza e Igualdad hizo un llamado urgente a los países aliados del pueblo nicaragüense a aplicar los mecanismos de justicia universal para investigar las responsabilidades penales individuales de Daniel Ortega, Rosario Murillo y de otros altos funcionarios por delitos de lesa humanidad. La ONG también instó a otros estados a demandar por sus crímenes a las autoridades de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Además, abogó por la solidaridad internacional con las víctimas directas de la represión y sus familiares, sobre quienes sostuvo que merecen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. La dictadura excarceló el 19 de abril a 1.500 presos comunes con sentencia firme recluidos en diferentes cárceles del Sistema Penitenciario Nacional. Con este grupo ya son 35.784 los reos comunes excarcelados desde 2018. El hecho contrasta con el encarcelamiento arbitrario de 121 reos de conciencia, entre ellos activistas políticos, defensores de derechos humanos, periodistas o comunicadores, feligreses y ciudadanos que continúan en prisión. Opositores y activistas criticaron estas excarcelaciones de reos condenados por delitos comunes como robos y violencia, mientras la dictadura mantiene a presos políticos por delitos fabricados. Además, cuestionaron que la dictadura intenta controlar la memoria colectiva sobre las protestas ciudadanas de la rebelión de abril de 2018 y que pretende mostrarse como un gobierno no represivo. La dictadura de Daniel Ortega ha purgado a ocho alcaldes y tres vicealcaldes sandinistas en 15 meses desde enero de 2023. Todos habrían fallado en las pruebas de lealtad y obediencia al gobernante frente sandinista y fueron defenestrados en medio de señalamientos de corrupción, nepotismo y pugnas políticas internas, otros pocos también alegando supuestos problemas de salud. La directora de redes del Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, Ivania Álvarez, sostiene que la corrupción no es la verdadera razón detrás de las destituciones, sino el cumplimiento de lealtad al frente sandinista. Los alcaldes purgados son Vilma Alicia Casanova del municipio de Rivas, Erwin de Castilla Urbina de Juigalpa, Reinaldo Raimundo Flores Genet de Ciudad Sandino, José Ángel Morales de Tola, Abiud Zabayos Arcia de Moyo Galpa, María Lesbia Treminio Chavarría de Ciudad Darío, Pedro Vargas Mena de Granada y Jaime Arauz Centeno del Tumaladalia. Entre los purgados también están los vicealcaldes Rosalpina Pineda del municipio de Ginotega, José Raimundo Membreño de Rivas y Donald de la Cruz Treminio de Ciudad Darío. Las multas de tránsito y los seminarios del Centro de Educación Vial conocido como La Escuelita dejaron a la policía más de 477 millones de córdobas en 2023. Esta es la mayor cifra recaudada por multas de tránsito en la última década, de acuerdo con una revisión de confidencial. Según el Informe de Ejecución Presupuestaria 2023, la policía se embolsó más de 343 millones de córdobas en multas y 134 millones de córdobas por la escuelita. Los ingresos por las multas de tránsito crecen más desde 2019, cuando la policía recaudó 227 millones de córdobas. Aunque las autoridades policiales afirman que la imposición de infracciones y del curso son parte de la estrategia para reducir los accidentes de tránsito y las muertes en las vías, las estadísticas reflejan un aumento. En 2023 se superó por primera vez los mil fallecidos en accidentes de tránsito a nivel nacional. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Nunca han podido callar a confidencial. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil. Pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.